El chicharón está cocinando buco ¡Ya! ¡Ya! ¡Saca la mano! ¡Tomo por la multa! ¡Todo por la multa! ¡Alicia! ¡Espérame! ¡Alicia! ¡Espérame! Madre querida, autora y forjadora de mi vida Mujer que cuando niña me enseñó a brindar amor Tal vez me sienta culpable por haberle robado sus años Con disgustos e indiferencias ¡Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún querer! ¡Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo! ¡No no vayas a llorar! ¡Por ningún amor! ¡Como la planta sin riego! ¡Como la flor sin aroma! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún querer! ¡Como la planta sin riego! ¡Como la flor sin aroma! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún querer! ¡Perdóname por todo, madrecita linda Y no haber escuchado Tus sabios consejos ¡Para mi madre! ¡Santa Hilario! ¡Con todo mi amor! ¡Bendita seas, mujer! Porque la vida que pasó Carece de contenido Si tú me has de negar Tu dulce querer Porque la vida que pasó Carece de contenido Si tú me has de negar Tu dulce amor Por eso hay amorcito Ya lejos de estas regiones Para no escuchar Tu divina voz Por eso hay cariñito Ya lejos de estas regiones Para no escuchar Tu divina voz Esto te digo cantando Tu recordarás llorando Mañana cuando me vaya Lejos, muy lejos de tu lado Esto te digo cantando Tu recordarás llorando Mañana cuando me vaya Lejos, muy lejos de tu lado Eso señora Elena Salcedo Aliaga Matilde Espinosa Flores Señora Ana Patrocinio Y para todas las mamitas Del mundo Que gocen, que gocen Que bailen, que bailen Ahora Alegría, 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 alegría Cintura, cintura, cintura Patrita Una más Porque lo pides tu Alicia Delgado No